El crimen organizado ha hecho del cobro por derecho de piso una actividad altamente lucrativa, misma que ha pasado de cobrar 5 mil hasta 30 mil pesos por comercio en promedio. Los altos costos de la extorsión se han visto incrementados a lo largo de los últimos 12 años, pero llamada cifra negra, revelaría cobros todavía mayores. Nada más dicen que quieren cooperación, que piden cooperación para que no se les moleste. La verdad no sé la cantidad, la verdad no sé, pero son anónimos que mandan. ¿Se los dejan debajo de las puertas? Sí, debajo de las puertas, de los locales. El problema radica en que estas cantidades no son reveladas debido a que las empresas víctimas de este delito no se atreven a realizar denuncias formales ante el temor a represalias. Y es que los empresarios y comerciantes no denuncian principalmente porque las autoridades no dan seguimiento a los casos e incluso se ven inmiscuidas con los delincuentes. La prensa de estados como Veracruz lo ha documentado, aunque varios han muerto en su intento por revelar la realidad de la situación. De acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2019 se reportaron 9.000 casos de este tipo de extorsión. En 2020, la cifra disminuyó a 8.380 casos reportados a nivel nacional, aunque en 2021 se volvió incrementar y alcanzó los 9.407 casos denunciados formalmente. Entre los estados con más reportes de cobros de piso destacan Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México. Pese a las evidencias, alcaldes de ciudades como Jalapa han negado constantemente el cobro por derecho de piso que a la fecha amenaza la tranquilidad de empresarios y comerciantes. El cobro de piso no da tregua y sigue derivando en ataques, asesinatos y levantones que atentan contra la tranquilidad del sector comercial, ya de por sí lacerado por la violencia. Elías Durán, Meganoticias.